Voy a la playa y había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Había subido la marea y consumí paella! ¡Y tú! Y la encontré porque estaba la paella en la agarra. Entra y metí entre las piedras de Chipiona, entre el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una maillera y a ver solamente maillera. ¡Anda, va a ver! ¡Anda, va a ver! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Y tú! ¡Hay que hacer lo que se hace para ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! Dó過... ¡Llama a Sevilla! ¡Ah! 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 ¡Gracias!